Hola, bienvenidos un día más, gracias por estar aquí, hoy les traigo lindas manualidades para la cocina y lo primero que estuve haciendo es imprimir esta imagen, el link se los dejaré en la descripción del video o en el comentario fijado para que así lo puedan imprimir, pero también pueden usar otro diseño o incluso reciclar una tabla de madera, lo que hice fue pegar dos piezas de cartón para que así tenga una tabla más resistente, lo estoy haciendo con pegamento blanco y también le voy a poner un poco de peso encima para que así puedan pegarse las piezas, una vez que esté lista vamos a empezar a trabajar con ella y lo que estoy usando es servilleta para hacer una cartapesta, esta servilleta es de cocina o también conocida como toalla de cocina puedes usar otro tipo de papel u otro tipo de servilleta como les comentaba vamos a hacer una cartapesta, para ello estoy usando pegamento blanco pero puedes usar otro tipo de pegamento, el que yo estoy usando lo diluí un poco en agua para que sea más manejable usé un 30% de agua y un 70% de pegamento y solo la mezclé voy a hacer esto alrededor de toda la tabla, así van a perder también los canales característicos del cartón una vez que esté seco simplemente voy a pintar, aquí como pueden notar estoy usando un marrón bajito este lo mezclé con un mostaza y un café pero al final le cambié el color como pueden notar y estaré usando nuevamente estos dos colores pero por separado para darle un poco de matiz y así que se asemeje un poco más a la madera pero claro que si deseas puedes pintar directamente en un solo color y si estás usando una tabla de madera puedes pintarla del color que más te guste e incluso en este paso le podemos cambiar el color a la manualidad vamos a pintar muy bien y una vez que ya esté lista simplemente la dejaremos secar para trabajar con ella a continuación estaremos usando barniz, esta vez usé un barniz acrílico no les grabé el paso pero lo que básicamente hice es pasar una capa de barniz para proteger la manualidad mientras seca la manualidad vamos a trabajar con las decoraciones para ello corté la silueta de la manzana que les dejé en la impresión esta la corté en un cartón finito para darle volumen voy a pegar guata o esta fibra cortaré el excedente y nos quedará de esta forma para forrar puedes usar las telas que más te gusten con estampados diferentes en esta ocasión yo estaré usando esta en color entero y también estaré haciendo otras con telas a cuadros como les decía pueden usar el estampado que más les guste e incluso podemos usar una variedad de verdes y amarillos para hacer estas mismas manzanas ya que esté forrada nos quedará así de esta forma también corté la silueta de la hojita la hice en dos colores diferentes en una que es de algodón para endurecer esta pieza simplemente la pasé con pegamento blanco y la dejé secar para que nos facilite el corte y no se vaya a deshilar también estaré usando otro tipo de tela simplemente ya pegaré estas dos hojitas en la manzana para simular el tallo voy a usar canela como toque final de la decoración usaré un lacito de rafia si deseas las hojitas las puedes hacer en fieltro y también puedes hacerlas de un solo color e incluso con una sola hojita pegaré el lacito y así es como nos va a quedar esta preciosa manzana me parece que también se verían muy lindas con otros tonos de verde y amarillo ahora vamos a trabajar nuevamente con la tabla para ello estuve cortando un pedazo de tela de yute de aproximadamente 12 x 13 centímetros porque mi tabla es un poco más larga lo que voy a hacer es quitar hebras de los cuatro lados de esta forma de modo que sean parte de la decoración de la manualidad ahora simplemente pegaré este pedacito de tela a la tabla de esta forma como quiero que la tablita tenga funcionalidad y también sea parte de la decoración estaré pegando un palito de bambú puestos a batelenguas en la parte baja de atrás de la tabla también pegaré un colgador con esta soga de yute esta me va a permitir poder colgar la manualidad y la voy a reforzar con otro pedazo de tela de yute de esta forma así nuestra manualidad estará segura y podremos darle funcionalidad el propósito de la batelenguas es para que podamos poner ganchitos y como les había comentado darle funcionalidad a la manualidad estaré usando tres ganchitos también le puedes poner silicón caliente para que queden mucho más reforzadas ahora simplemente pegaré la decoración que son las manzanas con las telas a cuadros y la tela en color entero me pareció una idea muy bonita, muy fácil de hacer y a la vez que nos puede ayudar a decorar y organizar la cocina también le voy a poner un lacito de rafia para que tenga algo más de decoración si desean pueden hacer esta misma idea con flores o con otro tipo de frutas y bueno así es como queda esta primera manualidad me pareció una idea muy bonita espero también a ustedes les guste y si es así no olviden dejarme un comentario con sus opiniones y también dejarme un me gusta si les gustó la idea y si es la primera vez que pasan por el canal las y los invito a suscribirse para más ideas y manualidades comencemos con la segunda idea para ello corté dos círculos de cartón de aproximadamente 20 centímetros pero esto puede diferir en el gusto de cada una de ustedes pueden hacer esta manualidad con medidas más grandes lo que voy a hacer es pegar estas dos piezas con pegamento blanco me gusta usar el pegamento blanco en la unión de las piezas ya que me parece que quedan mucho más definidas y con el peso que podemos añadirle se pegan muy bien una vez que esté lista nos quedará de esta forma es más resistente también estuve cortando cartón de aproximadamente 10.5 centímetros pero como les decía pueden alterar la altura y el tamaño de la manualidad voy a pegar dos piezas para que pueda alcanzar el contorno de todo el círculo las voy a reforzar con cinta de papel masking tape o cinta de tiro una vez que esté lista lo voy a enroscar de esta forma para poder pegar más fácilmente al círculo de cartón voy a tomar la medida y cortar el excedente y ahora sí vamos a unir las dos piezas con silicón caliente una vez que esté lista nos quedará así de esta forma voy a forrar la parte de abajo con tela de yute también puedes reemplazar este material por lámina de corcho u otro tipo de tela voy a pegar ese pequeño excedente que dejé para que de esta forma también asegure la unión de las dos piezas lo estoy haciendo con silicón caliente ya que me permite trabajar más fácilmente con la tela de yute y una vez que esté lista vamos a trabajar en los laterales aquí te doy dos opciones puedes usar la misma tela de yute o como estoy haciendo yo voy a usar estos palitos o paletas de helado o también conocidos como palitos de bambú lo que voy a hacer es pegar alrededor de todo el círculo o la circunferencia esto me va a permitir reforzar la manualidad pero si quieres usar tela de yute u otro tipo de tela puedes usar un cartón que sea más grueso para que así la manualidad te dure por más tiempo como están observando estoy pegando con silicón caliente los palitos de helado de esta forma vamos a trabajar mucho más rápido una vez que esté listo nos quedará así y con una lija de grano medio vamos a quitar todas esas asperezas que puedan tener los palitos de helado ahora simplemente vamos a pintar para ello mezclé un color café oscuro y un mostaza le daré la primera capa de esta forma por todo alrededor de la manualidad dejaré secar por unos minutos y aquí estaré usando los dos colores que mezclé previamente que es el mostaza y el café voy a usar el café oscuro en algunos lugares así de esta forma para darle un poquito más de color y también estaré usando el color mostaza en otras áreas para poder darle un poco más de luz a la manualidad y las voy a difuminar entre sí nos quedará de esta forma vamos a dejar secar y vamos a proteger toda la manualidad con barniz en esta ocasión estoy usando barniz acrílico satinado pero puedes usar el barniz de tu preferencia recuerda que el barniz nos permite proteger el trabajo y más si estamos haciendo manualidades para la cocina ahora vamos a trabajar en la parte interna para ello corté dos piezas de tela una con la circunferencia de la cesta y la otra con el lateral y todo alrededor de la misma dejando un centímetro a cada una de las piezas para la costura para coser puedes usar una máquina o hacerla directamente a mano si deseas también puedes pegar directamente la tela a la manualidad que queda también preciosa en esta ocasión quise traerles esta idea porque la bolsita la podemos quitar si en algún punto se ensucia pero si te gusta pegar directamente la tela también la podemos usar con algún tipo de mantel o servilleta que de seguro quedará preciosa entonces lo que hice fue coser y ponerle como decoración una puntilla o encaje de algodón nos quedará de esta forma y simplemente ahora nos queda acomodar sobre nuestra cestita me parece una idea muy funcional y que nos permite organizar la cocina como parte de la decoración le estaré pegando estas manzanas y estaré usando las que hice en telas a cuadro para que haya un pequeño contraste con la tela que usé para la bolsita pegaré dos de ellas y me parece que queda muy bonita también si no te gusta el pegado de las manzanas directamente la puedes dejar así y ponerle si deseas un lacito me pareció una idea muy bonita y muy funcional para la cocina espero que también a ti te haya gustado y me dejes en comentarios que te ha parecido y para qué usarías esta bonita cesta creo que tiene muchas funciones en la cocina bueno mis corazones estas son las ideas de hoy espero que les hayan gustado muchas gracias por haber llegado hasta aquí cuídenseme muchísimo y conmigo será hasta un próximo video chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!